Comió palet otra vez Fija, mira, estamos yendo todo a este lado Estoy en el shack Y creo que me llegaste a otro lado, no, porque ya Justamente donde está esa chica sufriendo Pone trampa en el shack Me fui, a ver Ah, pero si ponías ahí el mío No hay de otra No entiendo nada de este evento, en serio No entiendo el tema What, patro, ¿qué pasó ahí? Me puso trampa Acá, en la ventana nos puso trampa Pero sí puso en el Acá, en la entrada del shack Pobre Ay, no manches Oh, qué mentira, Frizz Vale, vale, vale ¿Quieres palar el shack? Ay, no llego, puta Hay un gancho al lado What the fuck Puta, viene hacia donde estoy yo Tiene demasiado lag el killer Por eso no me afecta a nosotros Y me pego, porque yo bobo hasta Sí, tiene lag Acá hay un motor arriba Ese motor que estaba haciendo patrón Juega al picador Y el Ay, entró una trampa acá Yo estoy al lado, o sea, el otro lado Dos días estamos bien Yo estoy al lado, Jack Ah No entiendo nada, literal No entiendo nada, literal Porque yo caminando, seguro que tengo miedo Está con la gordi Estaba Está pateando Ah, con un patrón El patrón muere Patrón, estoy hacia el shack En la montañita Eso Ay, menos mal Si te interese en el Ay, no, 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 no ¿Qué es lo que dice? ¡Pegame, pegame, pegame! Eso Oh, me voy a buscar No, movete, movete No termino, Gina, y voy a ir por vos, patrón O sea, voy a abrir una puerta que no puede ser No, estoy a mucho lag Sí, vale, vale No, esto no está Ay, yo, 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 yo Verga Verga Ay, no puede ser Ni siquiera vi donde hay una puerta Ay, vamos a explicarte ¿A dónde se terminó la última máquina? Yo terminé esa O sea, hacia el shack ¿A dónde? Ahí, viene acá Acá hay una puerta La que vos litaste la trampa half the past Voy a... Ah... Voy a quitar esto... Y ahora lo porto Ahí se abre, ahí se abre Ahí te veo Concha tu madre feo de mierda AHHHHH Me voy a ir a... AHHHHH No puede ser No puede ser No puede ser Que no me vea Sabes que no es necesario AHHHHH AHHHHH Que creo No es necesario Vamos a poder volar aca Donde lo que nos vamos es la pregunta Ahí esta puerta Esta abriendo ella Acá, 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 acá Si, 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 pero se va a ir hacia el otro Ah Ya esta ya... Yo no pude abrir tipo un 10% pero ya esta si es que logre Más o poco Estamos acá curándonos Si, si, si Bien, acá Uy, viene, 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 viene Otro no Te comes un hit Y cuidado que si pone trampas Cuidado, cuidado, fíjate Si pone trampas Si, se queda ahí Me viene el otro arma Creo que llego No, ya tenes tiempo. Ah no, viene hacia acá. Ah, me están tirando mis rastros. Dale, dale, dale. Ay, quiero subir acá arriba. Ahí está. Cuidado de las trampas ahí, dice, entonces, jesucristo. Si. Las trampas. Ay, yo también le puso trampas ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, jesuc. Todas megas alertas acá por el trauma que tenemos de las trampas. Ay, déjame, esas trampas me... Eso es todo mi corazón, pero eres... Ay. No me gusta. No me gusta. Maldito trampero. Ay, me ha faltado mi presión. Hmm. Tengo que así caes en la trampa. ¿Por qué hay tanto drama así? Tipo, ¿qué te caes en la trampa? O sea, destrampeas y uff, se chingas. Ay, puta madre. ¿Qué, qué? Ay, mira. De este tipo deBOs. Casi el ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le haces a regalar a Hawk por su cumple? ¿Es hoy? ¡No! 5 de julio, fue a tropa épico Sí, 5 de julio Cumple de Hawk Ah, cierto, 5 de julio Yo le pregunté, ¿qué va a hacer? No sé, aunque se hace nada ¿Qué pasó? Yo le pregunté, ¿qué va a hacer? No sé, aunque se hace nada Una cena coreana Uh, qué rico ¿Y a mí el 18 de julio es otro que me regalas? ¿En qué es el frío? Un generador Ok Un genera Un... ¿Qué hizo ver? Un generador Un generador No, buffer Un liberador Un amplo Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... Un pluck ¿Pluck? ¿Un pluck? ¿Platraba? Un pluck Ah... ¿En qué? Un clap-hack ¿Qué? ¿Un clube? Un clube. Un puticlube regalado, patrón. Un puticlube. Un plug del colito de zorrito con una orejita. ¿Y cuándo? ¿Por qué no entrás? Estás jugando en Left 4 Dead. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo vas a dejar? Eh... no sé. Es una buena pregunta. Escribible. Tú tiras, yo aflojo la mira. Me enojo, te amo. Alboroto, yo no quiero a otro. Me quieres desnuda. Estoy a la altura de la macaritura. Sube la temperatura. Ya me amado y te viví. Pero yo solo te quiero, Pami. A todo eso yo le digo. ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? El extraño es Hawk. No lo pongas sentimental, patrón. Ah. Yo era fanático de ese. No, no, patrón. Por Hawk no más te gusta. Me echó más a real, ¿no? ¿Qué? Mis nina es estupido y que es un hombre retrasado. No puedo creer. ¿Era tipo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? No. No. ¡Fu troublesome. champion,فa, sea Talk. No lo ruto, a physical attack. Oh. No. Opa, no me perdió Es posible Perdona Ya no te lo hago Si, si, si Mariana... Ay, 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 la puta. Sí, le ande pojo. Mariana tiene los hoyos así flojos, están así... Toca así y se... Fango así. Dios mío, como escuché la voz de Mariana. Ya me imagino. Se trata de golpear todo, ¿verdad? No, viste que... Las cosas sí que son... Es... Es fina, vamos a ver. Mariana tiene muy... Mariana posti su voz es así muy... Fina, parece muy voz de pita, arre. Sí. Y suena todo, parece... ¿Cómo se dice? Dios mío. No, no, es que es más turde. Escucho mal. Parece robótica, arre. Es móvil. No, va a escuchar la radio de terror de... No, pero a veces está bien. Te perdiste. Hace cinco minutos atrás. Patro. Puso... Pone otra vez, patro. Y encima, dijo Tomás, es reale un estupio. Pone patro. Hebra. Me enojo, te amo. Alboroto, yo no quiero a otro. Me quieres desnuda. Estoy a la altura, dama. Calentura. Sube la temperatura. Increíble. Sube la espada, digo. Qué bueno que está Tomás a ver real, ¿verdad? Sí, Tomás a ver real. Jejeje. Dios mío. Soy... Encima... Mi hijo, soy fanático... De Tomás a ver... Tipo, hoy procede a decir Tomás a ver real... Y yo así charma en el patro. ¿Dónde te sentaste? Sí, Anding. Mi... 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 Mi Nina. No sé por qué te dije después, loco. Es tridente, es mi voz. Ahí está. Tres días después.